hola queridos amigos bienvenidos a una sesión de ciclismo indoor conmigo rodo da silva un gusto pedalear con ustedes entrenar en los próximos 50 minutos vamos a rodar aproximadamente 20 20 kilómetros en este tiempo pasando por diferentes terrenos con una música increíble sí que te pido te pido que mantén tu post mantenga tu postura durante 50 minutos si yo les voy dando tips para que puedan ir ajustando la postura y también les voy dando opciones para que puedan pedalear si sin preámbulos vamos adelante empezamos sí con la entrada en calor si traes frecuencímetro si activa lo y si no te recomiendo que tengas uno para poder medir tu esfuerzo durante toda la sesión arrancamos con la entrada en calor ok bikers una carga ligerita un paso suave vamos soltando las piernas poco a poco a poquito si las manos suaves en el manubrio y eso vamos de menos a más va liberando poco a poco tus piernas qué necesito de ti necesito que vayas ajustando la velocidad y la carga durante todo el recorrido si mantén la cadera atrás los huesitos de la cadera en la parte más alicocionada de la siena un toquecito de carga casi nada casi nada muy bien empezamos a salir biker manos en la segunda curva empieza a acelerar todavía no vayas al top speed todavía no eso mantén ahí el paso siguen igual ok regresen las manos y prepárense para ahora sí buscar el beat de la música para eso aline a tus rodillas activa tu abdomen abre el pecho hombros hacia abajo y los codos apuntando hacia el piso un toquecito más de carga ok sigue rodando sigue rodando a tres cuartos de la velocidad prepara manos afuera aguanta ya están listos si o si prepara vengan en velocidad bikers on the beat push 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 y eso mantén el paso 15 segundos más miren mis pies encuentre el beat muy bien quédate ahí quédate ahí ya casi llegamos mismo paso mismo paso ok respira retoma el aliento si necesitas baja un poquito tu resistencia suelta las piernas muy bien muy bien biquense seguimos entrando en calor seguimos con velocidad pero vamos a combinar con un poquito de ascenso carga más o menos pesada sigue empujando muy bien cambiamos el terreno una carga más una más ven con tus manos al top del manubrio sube la cadera saca la cadera del ascenso eso push push sigue ahí sigue ahí sigue ahí muy bien siéntate libera un toquecito la carga ok vamos a arrancar con una carrera y después inclinamos si ven construyendo la velocidad conmigo y eso acelera un poquito más un toquecito más en la carga gusta repárate manos afuera push 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 muy bien recuerda mismo en el esfuerzo mantén la postura mismo paso mismo paso eso carga pesada 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 top primero controlamos el paso abajo cargamos cargamos y subimos una carga más más pesado push 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 ok ok empezamos una fase de escalada dejo dejo una carga de moderada pesada sigue empujando sigue empujando sigue empujando sigue empujando un toquecito un toquecito más de carga manos en medio del manubrio dan una carga más una carga más manos afuera push 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 recuerda rodillas alineadas cadera en la parte más acocionada del asiento dame una carga más top del manubrio eso sigue empujando sigue empujando empuja y jala con tu pedal si un toque más una carga más y eso y eso siéntate libera un toquecito regresa a la carga moderada la que empezaste a escalar push 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 muy bien muy bien bikers una carga más una más camina bien arriba slow con esa carga vamos a hacer la transición a la parte más pesada de la canción sigue ahí sigue ahí muy bien presta atención te vas a sentar y acelerar estamos sit down sienta misma carga ni se te ocurra tocarla push 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 listos lista listo una carga más una más una más top del manubrio muy bien empezamos a sentir el poder en las piernas empuja y jala una carga más una más eso muy bien siéntate tienes 30 segundos para hidratarte y para recuperar cadera hasta atrás muy bien empieza a construir el ascenso una carga más mantén mantén explotamos una carga más top del manubrio go muy bien muy bien si tus piernas te permiten dame una más una carga más mantén 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 siéntate carga moderada respira respira eso retoma el aliento aprovecha ahora si quieres hasta te puedes hidratar respira recupera empezamos a cambiar otra vez el terreno una carga más vamos afuera muy bien construye el ascenso una carga más una más over the top bien presta atención vas a mantener la misma carga y la misma velocidad siéntate push 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 muy bien ok libera 30 segundos respira carga pesada encuentra el paso y escalamos sigue igual sigue igual prepara dame una carga más una más vikers respira no lo toques viene arriba camina camina vas a liberar solo un toquecito senta siéntate siéntate y acelera y ese es el ritmo ese es el ritmo de la colina va push 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 la carga ya está pesada eh ya no hay carga moderada en esta canción sigue empujando bien recuerda que tu pie empuja arrastra jala y resetea son cuatro fases en el pedaleo si en el pedaleo perfecto cuatro fases empuja arrastra jala y resetea sigue ahí vikers una carga más una carga más carga pesada vamos de pesada a muy pesada y de muy pesada a estúpidamente pesada una carga más top del manubrio pose muy bien manda tu cuerpo de lado a lado y ayuda con tu peso corporal a tu pierna a empujar el pedal mantén ok siéntate y libera ok vikers tres minutos para que te recuperes si vamos a lavar las piernas con oxígeno menos carga más velocidad acelera un poco más construye prepárate para correr si manos afuera un toquecito de carga que te permita acelerar let's go push mantén y eso sigue igual mismo paso acelera un poquito más busca mi pie baja recupera cadera atrás porque cuando aceleraste sin querer deslizaste tu cadera hacia el frente regresa los huesos de la cadera hacia atrás retoma el aliento alinea rodillas muy bien que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer ahora de manera consciente tener más control manos afuera empieza a acelerar cuando yo te diga vas a traer tu cadera un poquito más al frente y acelerar tres dos tiempo push push arrastra tu cadera un poquito más adelante esto te va a ayudar a activar más tu abdomen mantén sigue igual mismo paso hombros abajo codos adentro ok respira hidrátate bikers el momento más esperado por todos y más odiado por la mayoría terreno metabólico mucha carga velocidad moderada y tu corazón hasta arriba es así de sencillo si no ves la luz es porque no está dentro de la zona pero recuerda si tienes algunos cuidados cardiovascular de lesión baja la velocidad si y un toquecito la carga de martijero primero encontramos la velocidad el paso push 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 y ahora empezamos a cargar carga pesada pesada sin perder el ritmo top del manubrio cadera del frente ataca muy bien misma carga sienta sienta misma carga misma velocidad eso ok libera recupera bajas la carga pero no le quites toda mantén la velocidad mismo paso hombros abajo codos cerrados bien bikers rodillas hacia adentro hey manos afuera carga pesada están listos dame una más una más prepárate carga cadera del frente up muy bien no la toques sienta push sorpresa sorpresa entra mantén si tu bicicleta no tiene esa curva quédate en la anterior ok sigue empujando muy bien ok libera libera tienes 30 segundos para dos cosas hidratarte y rezar porque seguimos en el trabajo metabólico muy bien manos en medio recuerda regla uno que es lo que buscamos primero la velocidad la velocidad determina el terreno ok acelera push 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 por tu tap y fad y fast carga pesada pesada manos afuera y eso sigue empujando sigue empujando like this top cadera del frente go 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 y eso carga sienta carga otra vez mantén 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 y ahora sufre sienta no la toques manos en la segunda curva misma velocidad misma carga libera y eso libera así es sientes el corazón en la boca eso es lo que deberías de sentir en el metabolic training respira respira retona el aliento que buscamos primero velocidad primero el ritmo después la carga la resistencia carga moderada y ahora subimos a pesada manos fuera una más una carga más pedalea grande pedalea redondo carga top go mantén ahí bikers sienta carga y sube hey carga sube siéntate no le quites mantén la misma carga desafía te ok libera recupera bikers saludcita hidrata zonas zona de recuperación acelera carga ligera carga ligera vamos a lavar las piernas con velocidad velocidad poca carga pero de manera intensa dan un poquito más de ritmo construye el beat un toquecito más una carga más manos fuera go push eso busca ritmo busca ritmo busca ritmo instructor no puedo no hay problema ve un poco más abajo del beat camina baja baja la carga recuperate hey esta clase es para todos eh principiantes intermedios avanzados porque porque todo lo que digo son sugerencias ok tú vas a tu ritmo y a tu intensidad pero recuerda una cosa yo aquí tengo todos los números yo estoy midiendo mi corazón mi esfuerzo que quiere decir con eso que con base a eso yo les puedo dar un acercamiento de números por ejemplo las mujeres en esa clase de 300 a 450 calorías o 500 los muchachos deberían de quemar arriba de las 500 pero para saber eso necesitas eso un frecuencímetro manos afuera push acelera gana velocidad y es muy importante que lo tengas porque porque estás entrenando solo en tu casa con eso puedes ir bien pianito respetando los límites de tu corazón ok tómate tu tiempo bye guys el cielo es el límite aprovecha respira porque empezamos a escalar de aquí hasta el final ya no hay pausa todo así arriba carga pesada pesada pero no exageres si esa carga frenó tus piernas baja un poquito más primero el ritmo recuerda sin música en esta clase no somos nada push 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 dame una carga más una más ahora sí empiezas a sentir la inclinación pesada manos afuera empuja muy bien sigue ahí sigue ahí sigue ahí yo sé que te duele yo sé que te falta el aliento pero también sé que quieres lograr tus objetivos carga top del manubrio bien bien ¿estás conmigo o sinmigo? una carga más eso siéntate respira baja carga moderada no ligera moderada eso una carga más dame una más presta atención se acelera un poco manos afuera misma carga misma carga sin igual un toquecito más uno más para los que no son de México decimos aquí así abuelita de Batman descarga ven arriba mantén mantén cadera atrás cadera atrás estamos escalando sigue igual sigue igual siéntate perdón no la toques misma carga misma velocidad carga moderada yo les dije que de aquí hasta el cielo ¿no? sigue empujando misma velocidad carga moderada si necesitas baja la carga recuerda yo no estoy ahí contigo ¿eh? tienes que tener pre percepción carga top del manubro ven tienes que percibir tu cuerpo lo que sientes pro percepción perdón tienes que sentir tu cuerpo escuchar tu cuerpo una carga más si él te dice baja 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 sigue empujando sigue empujando siéntate baja libera carga carga moderada ¿eh? no es ligera vamos hacia arriba regresamos o más bien llegamos a un punto de la montaña como el mirador ¿sí? ahí puedes pedalear dar unas vueltas recuperar para volver a inclinar es lo que estamos haciendo ok ya vámonos salimos salgamos de aquí carga pesada pesada ¿están listos? un pico más carga over the top let's go eso respira focus una carga más una más una más y eso sigue empujando siéntate baja otro mirador respira aprovecha que todavía te falta pero vamos de volada así la misma carga que estaba top go una más muy bien quieres sentir lo que yo siento coloca carga coloca resistencia siéntate no la toques no la toques misma carga carga moderada no bajes el ritmo el ritmo es el mismo falta poco prepara moderada pesada let's go un toque más y acá casi llegamos bikers sit down moderada moderada respira pesada camina camina easy y eso lado a lado aprovecha y respira ya el corazón ya regresó a la boca muy bien vas a liberar un toque sentar y acelerar si son tus 15 segundos de descanso de recuperación estuvo no bikers let's go let's go push siéntate una carga más sigue ahí sigue ahí let's go let's go push carga bien camina 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 respira ya vamos de regreso a casa siéntate libera carga ligera carga ligeras lo más ligeras que puedas sintiendo todavía la carga debajo de los pies si tus pies se van solos coloca un toquecito más mantén el mismo paso un toquecito de carga manos afuera vamos llegando al final de un terreno más de una entrenamiento más juntos esta ya es nuestra novena clase juntos sigue ahí ok regresen las manos respira recupera la carga ya no le quites mantén la misma carga muy bien un toquecito más una más manos fuera perdón empiecen a celebrar 20 kilómetros logramos 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 ya lo objetivo como siempre ok push 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 si puedes un toquecito más si puedes y si quieres no no ok baja la carga respira siéntate suelta los brazos gire los hombros eso una vez más gira muy bien lleva tus manos atrás en el siguiente abre tu pecho agarra el siguiente y manda tu pecho hacia arriba muy bien regresa entrelaza los dedos manda los brazos hacia arriba estira relaja tus estabilizadores brazo derecho alarga cambia muy bien ok regresa manos en el top del manubro coloca carga frena tus pies pie derecho adelante rodilla derecha flexionada extiende la de atrás talones hacia el piso relaja los hombros muy bien cambia la pierna talones abajo recuerda izquierda flexionada derecha extendida atrás y talones hacia el piso muy bien ok va a ir coloco un pie a las 6 otro a las 12 quita el pie de las 12 baja tus dedos por el medio quita el otro pie si trae canastillas tienes que liberar la correa manda tu pie derecho hacia atrás alinea tus rodillas es decir cierra tus rodillas mete la cadera abre el pecho muy bien cambia la pierna cierra las rodillas abre el pecho mete la cadera para hacer hacer del talón al glúteo bye guys manos en el manubrio manda tu cadera hasta atrás eso cuidado para no jalar la bicicleta solo apoya manda tu pecho hacia el piso regresa regresa mira puedes ponerte de ladito cadera hacia arriba pecho hacia el techo hombros hacia atrás suelta la cabeza y empuja alárgate regresa muy bien mis queridos amigos de ASIP mis ciclistas mis bikers mi equipo muchísimas gracias por acompañarme en este día más de entrenamiento este ojalá lo hayan disfrutado y recuerden siempre estoy a sus órdenes para cualquier duda cualquier sugerencia arroba road experience facebook instagram y si quieren mi celular para whatsapp 554 53 7073 si estoy a sus órdenes y los espero en la próxima sesión hacia arriba gracias gracias ¡Gracias!